Bueno, vamos a ir con el invitado. Él está ansioso porque le va a tocar a él. Claro, por favor, porque a mí me da miedo. Yo vi el video nomás. Todas las imágenes que anduvieron incursionando. Por favor, esos videos. Un día que no es un video, ¿usted vio los videos que le hicieron? ¿Vio los videos? ¿Vio Mauro? Le damos la bienvenida. Exactamente, la bienvenida a Mauro Ledesma. Y hoy vamos a hablar de enfermedades y dolencias desde el punto de vista chino. ¿Cómo te va, Mauro? Buenos días. Buenos días, otra vez. Muchas gracias por nuevamente la invitación. Creo que tuvo bastante repercusión, así que... Sí, estoy contento. El video con la canción de... ¿Le pusieron la canción? No, la canción de la vida favorita. No, no, no. Bueno, ¿y de qué hablamos? Bueno, hay muchísimos temas muy buenos para disertar. Dentro de lo que es la medicina china, yo de todas las técnicas trato de ver lo que, desde mi punto de vista, puedo aplicarlo al paciente. Y veo los resultados, obviamente, que cada paciente expresa, cada información. Y bueno, veo... Desde la medicina convencional, digamos, desde un diagnóstico, desde que hacemos una resonancia, una tomografía, una ecografía, vemos cómo el paciente puede tener una enfermedad, ¿sí? Ya desarrollada, ya materializada, por así decirlo. Y incursionando en la medicina china, tiene otras herramientas que complementan el tratamiento. Entonces, pongo en vista todas las herramientas que a mí me pueden ayudar a identificar a la hora de volcarlo. Bueno, entonces, la medicina china trabaja el origen, como lo expliqué anteriormente, y podemos ver desde raíz el tratamiento o la dolencia que el paciente está manifestando, ¿sí? Para no apaciguarla, sino tratarla desde el principio. Entonces, vemos cómo se puede desarrollar, cómo se puede potenciar, y cómo se la puede frenar, en ese caso. Bueno, dentro de lo que es medicina china, conocemos el órgano o al cuerpo como algo yin y algo yang. Ajá. ¿Sí? Hay órganos yin y órganos yang. Exacto. ¿Sí? Entonces, órganos yin tienen capacidad de producir, de generar, ¿sí? De almacenar. Órganos yang tienen capacidad, más que nada, de desintegrar, descomponer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos un corazón, todo el tiempo está generando, ¿sí? O células hematopoyéticas, que generan sangre todo el tiempo, por así decirlo. En cambio, el estómago, por ejemplo, o órganos como el intestino, trabajan lo que es la descomposición de los alimentos. Entonces, todo está en complemento, ¿sí? La medicina china, lo bueno que tiene es que, aparte que es algo muy milenario, combina siempre el complemento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es decir, siempre el cuerpo está en constante complementación, ida y vuelta. Entonces, vemos que hay órganos de fuego, órganos de agua, órganos de metal, órganos de tierra. Y eso, en complemento, por ejemplo, se dice que las personas que tienen algún desequilibrio psicológico, se le dicen, el famoso dicho, toca madera. Bueno, lo que sería la madera, en sí sería la parte de árbol, por así decirlo. Entonces, la tierra, que es el sostén, cuando el árbol, las raíces de los árboles, ¿qué hacen? En complemento con la tierra, hacen que el tejido sea compacto o el suelo sea compacto. Entonces, cuando no hay madera, la tierra se desmorona, que es lo que psicológicamente pueden ocurrir los desequilibrios. Entonces, eso es lo que se dice siempre, que se trabaje en ese aspecto. ¿Y la medicina china usa las manos como herramienta o no? Se trabaja muchísimo la acupuntura, la digitopresión. Por eso yo tomo mucho lo que es el shiatsu, a mí me resuena un montón. Entonces, al trabajar el shiatsu, podemos trabajar estos meridianos, donde circula esta energía vital, el chi o el ki. Y a través de la acupresión o la digitopresión, como lo mostré anteriormente al compañero, cómo funciona uno de los meridianos, que hay un montón, podemos ver cómo esto puede trabajarse desde un punto en el pie, a través de la reflexología, como también desde los meridianos laterales. Cada meridiano corresponde a un órgano, a una víscera, a un órgano de fuego, a un órgano, depende del meridiano que se trabaje, se puede implementar esta terapia. Pini dice que quedó coso, porque de un lado quedó el hielo, ahora le falta el otro. Para, por ejemplo, trabajar sobre el dolor de cabeza, ¿en qué parte del cuerpo se concentraría bien? Se concentraría más que nada, primero, en ver lo que está detonando el dolor de cabeza. Un ejemplo, alguien que tiene una dolencia en la parte superior de la espalda, podemos concentrarnos ahí, pero hay que ver el origen de ese dolor. Entonces, puede ser que el origen esté en la espalda baja, que al estar desequilibrado me está forzando lo que es la espalda alta. Pero repercute ahí. Entonces, eso yo lo llamo el dolor secundario. ¿Sí? Me duele acá. Bien. Pero cuando trabajo acá, empiezo a ver que me duele acá, empiezo a ver que me duele acá, empiezo a ver... Empiezo a ver dónde ya empieza a ser el foco principal del dolor. Porque a todos nos pasa, tenemos varios dolores, y cuando empezamos a implementar estos dolores, este ya no me duele. Pero ahora siento que me duele este. ¿Qué quiere decir? Este dolor siempre estuvo, pero como este estuvo más fuerte, siempre lo opacó. Claro. Entonces empezamos a ver el origen de esa dolencia o patología. Hasta llegar, digamos, al final, digamos, a descubrir desde dónde realmente comenzó esto. Que son las zonas que más nos duelen siempre, ¿no? El trapecio y el cuello, siempre acá, acá, ¿eh? Tensionados. Cada vez que podemos le metemos una estiradita. Sí, ahí, exactamente. Sí, esa zona es la zona de carga, lo llamo yo. Y esto tiene que ver, Mauro, con cuestiones por ahí emocionales, tanto emocionales como cuestiones laborales. Estrés, por ejemplo. O de postura, por ejemplo. Me duele acá, de la espalda, debe ser la compu. O qué sé yo, puede ser la computadora, estar todo el tiempo así. O puede ser también algo emocional que yo traigo, algún problema que no puedo resolver. Exactamente. Desde los dos puntos de vista es correcto. Por eso hay que verlo y adecuarlo a cada persona. Médicamente, bueno, los profesionales médicos, siempre, entre cualquier diagnóstico, lo llamamos estrés. Pero, ¿qué es el estrés? ¿Y qué es el estrés en cada persona? Porque es diferente. Sí. Sí. Entonces, eso que no conocemos, es decir, bueno, estás muy estresado. Sí, pero el estrés de una persona no es lo mismo que en otra. Claro. Entonces, cuando empezamos a ver la falta o el exceso de energía que puede tener esa persona, empezamos a ver qué es lo que le está produciendo el desequilibrio. ¿Sí? Acá, como dije, no hay algo malo. La enfermedad, la palabra enfermedad, desarrolla una información importante de dónde está el problema. Entre comillas, el problema. El desequilibrio sería para mí la palabra. Bien. Entonces, esos meridianos nos manifiestan información que a través, bueno, de terapias físicas y energéticas, acuérdense que el cuerpo humano tiene un cuerpo emocional, energético y físico. Eso que vos estás diciendo, si pasa en el cuerpo emocional, repercute sí o sí en el físico. Entonces, se trabaja en todos los cuerpos. Bien. Bien. O sea, y vos cuando trabajás sobre estos problemas, digamos, no usás nada de medicina. Solo, solamente, este... Sí, yo complemento. Siempre complemento, sí. Ante, bueno, la mayoría de las patologías más graves, siempre, bueno, si el paciente tiene estudios, mejor. Entonces, los puedo... Tengo la facilidad, claro, de tener esa percepción. Sí. Pero siempre es complementando con el tratamiento médico. Acá no suplemento. Es una herramienta muy buena. Eso está bueno que lo opciones, ¿eh? Claro, vos acompañás el tratamiento médico. Siempre la medicina yo lo complemento. Porque es así. Parte médica también, justamente, trabajo con otros médicos de diferentes ramas que se dedican y especializaciones. Y nos complementamos. Entonces, él trabaja el cuerpo físico, yo trabajo el cuerpo energético. Y vemos cómo podemos ayudar de una forma mucho más eficiente la patología o el tratamiento del paciente. Perfecto. Qué bueno. Y, oye, ¿vamos a hacer algo hoy en vivo o no? Podemos hacer una digitopresión sin hacer... ¿La digitopresión es con...? Sí, en puntos. ¿Pero es solo con tu mano o...? Solamente con las dedos, sí. ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace? Y dependiendo, vamos a ver la zona que el paciente necesite. A mí me duele acá, por ejemplo. ¿Pierna? Ajá, acá. Ajá. Ajá. ¿Y por qué la pierna derecha y no la izquierda? No sé. ¿Sí? Habría que ver ahí. Acá. Esta parte. Ahí. ¿No es cierto, señora? Ahí. A ver, a ver, espere que no lo estoy encontrando. Parece que no me hacen... Ellas entrenan. Ellas entrenan. Claro, entrenan. Ellas hacen running. Chicas running. Chicas running. Exactamente, sí. Bien. Y uno con la digitopuntura. Puntura. Estoy mucho con Luciano por eso. La digitopuntura, ¿uno lo va ayudando a aliviar eso? Así es. Ayuda en todos los aspectos, digamos. El cuerpo no hace falta hacerlo tan invasivo. A veces depende de lo que el paciente necesita. ¿Sí? Hay mucha gente que por ahí hay que darle lo que... Muchos dicen, yo quiero esto. ¿Sí? Perfecto. Pero a veces, ¿qué necesita tu cuerpo realmente? Ah. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Y a mí me duele la espalda todo el día, como me duele. Claro. Entonces quizás el problema está en otro lado y repercute ahí. Exacto. Entonces la idea es ver eso. ¿Y si me duele la espalda? ¿Y ahí? Usted está queriendo masajes. No, pero le estoy diciendo... Yo vi esos masajes. ¿Usted hace esos masajes así? ¿Usted no había quedado ahí ni más? ¿O no? Porque me duele. Hacemos de todo tipo. Porque ya me está doliendo toda la espalda, le digo. Ayer hice trapecio por eso en el gimnasio. Tuve la particularidad de trabajar en muchas técnicas. Ajá. Y veo lo que puedo ayudar, implementar, depende de lo que el paciente necesite. Trabajando la morfología de cada paciente. Ojo. Hay pacientes que... Bueno, y ahí está el lado de Pini, que le haga algo. Que le haga Pini porque Pini quedó rengo. Pero de mano, digamos. No sé cómo sería. Está manco. Está cojo. Porque era el otro día le hizo en el lado izquierdo, ¿no Pini? Lado izquierdo, sí. Sí, pero él decía que después le estaba... Estaba exorcizado. Sí. Él dijo que estaba pesado el otro hombro. Estaba exorcizado. Sí, me cerré. Usted dijo... Viste, te mandó al frente, Mauro. Si va a hacer una prueba, Mauro, vamos a una pequeña pausa, si le parece. No sé. ¿Qué le pasa? No, ni una pausa. Imagen nomás. Ah, por favor. ¿Por qué? Para que se prepare él. Ah, lo organizado. Claro, claro, claro. Vamos a mostrar una imagen mientras él le hace. A mí me gustaría ver el video, en realidad. Usted va a verlo, pero vamos a pasar después. A mí me gusta... En la izquierda, en la derecha. No, no sé qué va a hacer, tampoco él. No, pero ¿cuál es la que te hizo el otro día? Acá me hizo este lado, acá me hizo el... Ahora falta esta. Tac, 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 tac. Necesito ese video con música. Que lo haga ahí. Es que lo haga así, Mauro. Sí, pero puede mostrar las imágenes. Sí, 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 que enfoque el cámara. Bien, puede mostrar. Eh... El lado... Este lado. Ese lado ya le hizo, el otro. El otro. Bueno, tendría que ir de aquel lado. Se tiene que mover. Se tiene que mover. Se tiene que mover. Se tiene que mover para aquel lado. Bueno, ahí ya, ahí vamos a moverlo. Bueno, no importa, mostramos... Cambiamos de lado. Porque si no, está todo de un lado. Ahí está, ahí que se levante mientras, entonces... La sacaré micrófono. Televisión en vivo, chicos. Eso es Televisión en vivo, exactamente. Así que vamos a ver, a ver qué es lo que va a pasar con Pini para que quede derechito. Porque veo que era de un solo lado quedó el... Quedó así, que le agarró la... Quedó con el chasis ladeado, como decía mi viejo. El chasis está torcido. Claro, no se hizo bien el alineado de balanceo. Claro, quedó. Quedó a un lado así. Ah, bien, quedó, quedó, quedó así, medio acostado, obvio. Claro, acá ahora vamos a terminar de completar el... Igual a mí me gustaría después mirar el video con la musiquita de... Ahora vamos a terminar de completar la... No hay que dar a la agudita. El movimiento que hace Pini está muy bueno. Sí, sí, hoy completamos la sesión acá. Miren, productor, cómo... ¿Verdad? ¿Pasa? ¿Me puedo parar, no? ¿Me puedo parar? Páselo más tranquilo, ningún problema, ¿eh? No, no, no. Ah, está el micrófono acá atrás, Mauro. Y dale, dale la segunda. Dame tengo si querés ese. ¿No quieren ser menos que Alejandra Sibila? Alejandra Sibila, ¿no quieren ser? Páselo más tranquilo. Páselo más tranquilo. Páselo con la frescura que pasó. Páselo con todo. Sí, ahí se ve, Ale. Esa te la fijan en vivo, señora. Sí, yo me quedo parado y más derechito, Mauro. Ahí está. A ver, a ver. Usted no se ponga tan tenso. ¿Qué le pasa? No, porque él me dice que yo me pongo derechito para que él pueda trabajar más cómodo. Ah, pero relaje. Sí, relaje. Hálmese, por favor. A ver. Siempre lo que tiene presiones, por ejemplo. A ver. Es mágico. La manipulación del hombro, ¿sí? Para soltar. Entonces vemos que el hombro está muy compacto. Sí. ¿Qué hace con la cara, Pini? La cara, Pini. La cara, Pini. Vamos a relajar. No me saque el hombro, Mauro. Vamos a relajar. Sí. Tiene miedo, quedó el brazo. Tiene miedo que le quede sin brazo. En ese punto, está tenso ahí, ¿no? ¿Duele? Sí. Bien. Eso me da concentrar ahí. Y vamos a hacer la manipulación. Esto es sin fuerza. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Ahí me está doliendo un montón, Mauro. Exacto. Ahora respira. Tiene miedo. Siempre saluda con la respiración. Cerra los ojos, Pini. Respiro por la nariz, inhalo por la boca. Exactamente. Sí. Con fuerza. Al parecer no estamos haciendo nada, pero acá estoy trabajando los meridianos de él. Como le empleé el otro día. ¿Qué siente usted? Hable. Ahora no siento nada. ¿No duele? No, todavía no. Pero le dolió un montón. Sí. Si no siente nada. Ese, ese. Pero sí. Si quiere pasar el productor por acá, otra vez para que pasara. Siento muy cargado el hombro, Mauro. El brazo, el brazo. Ahora vas a relajar. Sí. ¿Cómo se siente el brazo ahora? Livianito. Bien. ¿Y por qué se siente liviano? No sé. ¿Qué me hiciste? ¿Me sacaste energía ahí del...? ¿Me sacaste energía? ¿Qué son puntos de...? Sí. Estoy tocando acá atrás. No sé si... A ver, gire, gire. A ver. ¿Puede girar usted? Está duro. Lo hicieron en vivo, chicos. ¿Qué le pasa? Ahí, ahí. Ahí está. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. A ver. Entonces acá... Está apretando, Mauro. Vamos a trabajar en lo que es la parte del cuello para combinar un poco. Ahí me duele un montón, Mauro. ¿Es mucha la presión? No, no, pero me empezó a doler. Bien. ¿Y dónde le duele, Pini? Ahí el cuello. Está tocando con el dedo gordo, me está presionando ahí la nuca. Pero aflójese un poco, usted, Pini. ¿Por qué estamos tan duros? Me pone nerviosa. No, yo estoy flojito, eh. Afloja, afloja así, el cuello. Yo estoy flojito. Ahora sí. Sí, yo estoy flojito. Es. Ah. Claro. ¿Sí? ¿Cómo está la presión ahora? Bien. Va bajando un poco la tensión. Sí, 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 va bajando. Esa es siempre la idea de estar en comparación con el paciente. Sí. Y preguntar cómo está la presión. Esto tiene que ver con la escucha. Bien. Yo veo cómo está el tejido, si necesita más presión o menos, y veo cómo el tejido solamente va cediendo. Ahora decime, ¿esa presión molesta, duele? No, disminuyó un montón. Disminuyó un montón al principio. Sí, sí, sí. Entonces quiere decir que al trabajar esta presión el tejido está siendo lo que es la interacción de escucha. Bien. Va bajando la tensión y empieza a relajarse. Ajá. Ahora voy a soltar y decime cómo sentís. Oh, espectacular. Bueno, Mauro, ahora seguimos nosotras. Nada, bueno, vale. Bueno, vamos de fila. No tengo nada de carga en el lado derecho. Ahora le siento pesado al lado izquierdo. De verdad. Y en el lado derecho siento como un alivio. Usted quiere hacer sesiones, gracias, vamos a ver todo, ¿eh? Siento como un alivio y nada de tensión. O sea, no siento tensionado a este lado, pero a este lado sí lo siento tensionado. Es increíble. ¿Se siente el lado que bailó? Es más, se ve su postura. Es increíble, sí, sí. Es increíble, chicas, en serio. ¿Vamos a ver un punto? Sí. A ver. Relajada. En los ojos, sí. La cara tiene muchísimos puntos, ¿sí? Entonces siempre se trabaja con la escucha y la presión. ¿Sí? Y siempre escuchando cómo el paciente respira, si está relajado, si está tenso. ¿Y él cómo está en este momento? Tenso, ¿no? Está un poquito tenso. Díganle la verdad, Mauro. Está tenso. Yo lo veo tenso. Puede ser que esté tensionado, pero... Ah, vio. Bien. Respira hondo y relaja. No le va a pasar nada. Tranquilo. Ahí está. Ahora decime cómo te sentís. Espectacular. Parece que... Qué resumen, ¿no? Me encantó. Arriba, Juan. Maestro. Arriba, Juan. Me encantó, chicos, ¿eh? Súper bien. Estoy así, livianito. Livianito, livianito. Muy bien. ¿Qué fue? ¿Qué fue a jugar con Messi y la escaloneta? Ya está, ya está, para la selección, para la escaloneta. Para la selección, ¿eh? Para entonces lo que hacía falta para ganar. La próxima nos toca a nosotras, ¿eh? La próxima nos toca a nosotras, ¿eh? Sí, pero nada con esas cosas raras que traemos. No, 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 no. Así no más con la mano mejor. Yo confío más vale en eso, ¿eh? No con el perno ese, no sé cuál es. El torno. Esto es una demostración de cómo... Bueno, me ponemos una pausa, me parece. Gracias, Mauro. Por favor, gracias a ustedes. Ahí tenemos la prueba de las caras de felicidad de Pini. Ahí está. Exactamente. Renovadísimo. Ahora sí, ¿nos vamos a una pausa? Sí, una pausa. El productor si quiere pasar para allá. Pásalo más, ¿eh? Ahora si quiere pasar para allá. Pásalo más. Pásalo más. Y de vuelta, ¿le parece? Una pequeña pausa caliente. La boga para el matecito ya venimos.